Hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 19 de noviembre. Estamos en la semana 33, a punto de acabarla. Mañana será Cristo Rey. Pero hoy es sábado, un día dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Y como todos los sábados, pues os hablo de ella y os animo a cuidar la relación con la Virgen, la relación con nuestra Madre, a tenerla presente, a buscarla en el Evangelio, a buscarla con sencillez, con humildad, como es la vida de la Virgen. Ella que se pone a tiro de Dios, que abre por completo su corazón y su vida, que le deja actuar aún no comprendiéndole, que guarda las cosas en su corazón, pero que está atenta al servicio, a la entrega, a la necesidad de los demás, que acompaña al Hijo en los momentos duros, difíciles, que está con la Iglesia que empieza a caminar y con la Iglesia que camina y que peregrina. Bueno, esta es la Virgen, esta es nuestra Madre. Madre, lo digo siempre, la Madre sobre todo. Es verdad que es espejo, que es estímulo, que es consuelo, que es esperanza, que es amor, que es alegría, que es providencia, muchos títulos. Pero sobre todo y por encima de todo, Madre, Madre. Pues que la Virgen Santísima nos proteja, nos ayude, nos estimule a querer cada vez más a Cristo y a ser cada vez más de Él. Evangelio del día de hoy, Lucas 20, 27 al 40. Se suele llamar trampa saducea a las preguntas que no están hechas con sincera voluntad de saber, sino para atender como una emboscada para que el otro quede mal, responda lo que responda. Los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad. Eran liberales en algunos aspectos sociales, eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento sólo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles y los demonios, y tampoco creían en la resurrección. Al contrario de los fariseos, que sí creían en todo esto y se oponían a la ocupación romana. Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con su respuesta a los saduceos, unos letrados le aplauden. Bien dicho, maestro. El caso que los saduceos presentan a Jesús, un tanto extremado y ridículo, está basado en la llamada Ley del Levirato, Deuteronomio 25, por la que si una mujer quedaba viuda sin descendencia, el hermano del esposo difunto se tiene que casar con ella para darle hijos y perpetuar así el apellido de su hermano. Es un evangelio, además, que reflexionamos con él hace un par de domingos. La respuesta de Jesús es un prodigio de habilidad en sortear trampas. Lo primero que afirma es la resurrección de los muertos, su destino de vida, cosa que negaban los saduceos. Dios nos tiene destinados a la vida, no a la muerte, a los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta de la actual. Es vida nueva en la que no hará falta casarse, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Ya no hará falta esa maravillosa fuerza de la procreación, porque la vida y el amor y la alegría no tendrán fin. Aunque la otra vida, que es la transformación de ésta, siga siendo también para nosotros misteriosa, nuestra visión está ayudada por la luz que nos viene de Cristo. Él no nos explica el cómo sucederán las cosas, pero sí nos asegura que la muerte no es la última palabra, que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre, que estamos destinados a ser hijos de Dios y a participar de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es central en la fe cristiana, pues por ella hemos conocido que Jesús es el hijo de Dios. Pero Jesús resucitó como primicia de los que han muerto. El judaísmo descubrió en el siglo II a.C. que la resurrección de los muertos era una condición insoslayable de la fe en Dios y su justicia. Jesús se adelantó, convirtiéndose así en prenda de nuestra propia resurrección. Pero la resurrección de Jesús, y también la nuestra, no es una mera vuelta a esta vida terrena que ahora vivimos, sino una resurrección para nunca más morir y a vida nueva. Jesucristo fue exaltado a la derecha de Dios y nosotros resucitaremos para vivir la vida de Dios, eterna y feliz, participando de la gloria de Cristo como miembro de su cuerpo. Por eso, como dice San Pablo, seamos transformados. Las objeciones de los saduceos que no creían la resurrección son irrelevantes, ridículas, pues imaginan la resurrección de los muertos como la vuelta a esta vida terrena. Hoy la iglesia celebra, entre otros acontecimientos, pues por ejemplo a Nuestra Señora de la Divina Providencia, un título precioso de la Virgen. Pero también celebra, entre otros santos, a Santa Inés de Asís. Fue una religiosa italiana, hermana menor de Santa Clara y abadesa de las damas pobres o clarisas. Inés era una de las hijas del conde favorino de Sifi. Su nombre original probablemente sería Caterina, Catalina, pues asumió el nombre de Inés cuando entró en el monasterio. La infancia de Inés transcurrió entre su residencia paterna y el castillo de Saso Raso sobre el monte Subasio. El 18 de marzo de 1212, su hermana mayor, Clara, inspirada por el ejemplo de Francisco de Asís, dejó la casa de su padre y se hizo seguidora del santo. Dieciséis días después, Inés se retiró también al monasterio de Sant Ángel en Panso, resuelta compartir la vida de la pobreza y penitencia de su hermana. Furioso por haber perdido a sus dos hijas, su padre envió a su hermano Monaldo y algunos parientes y seguidores armados al monasterio para forzar a Clara e Inés a regresar a casa. Monaldo intentó golpear con la espada a sus sobrinas, pero su brazo quedó lacio e inútil. Los otros arrastraron a Inés fuera del monasterio por el pelo, golpeándola y pateándola repetidamente. Sin embargo, el cuerpo de Inés se puso tan pesado que sus agresores la dejaron caer en un campo cercano. Los parientes de Inés se dieron cuenta de que algo divino la protegió y permitieron que las hermanas se quedaran en el monasterio. San Francisco cortó su pelo y le dio el hábito de la pobreza en reconocimiento a la resistencia de Inés ante sus familiares. Clara e Inés fueron seguidas por otras damas pobres, damas nobles, y en San Damiano fundaron la orden de las damas pobres de San Damián, conocidas luego como Clarisas por Santa Clara. Inés, con la expansión de la orden fue nombrada abadesa y gobernaba con una generosidad benévola que inspiraba en la práctica de la virtud a sus hermanas. En 1219 fue elegida para que fundara y gobernase una comunidad de las damas pobres en Monticelli, en Florencia. Pasó a fundar otras comunidades de la orden después. Inés atendió a su Santa Clara durante su enfermedad hasta su muerte y murió poco tiempo después, alrededor del 16 de noviembre de 1253. Sus restos mortales, junto a los de Clara, fueron enterrados en la basílica de Santa Clara en Asís. El santoral celebraba su advocación el día de su muerte. En la actualidad se conmemora se conmemora este día, el día 19 de noviembre. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Inés de Asís. Felicidades también a todos los que lleven su nombre, aunque la otra Inés, Santa Inés de Montepulciano, que celebramos en enero, pues es más popular, digamos. Pero bueno, también está esta Inés de Asís. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvidemos que mañana es Cristo Rey, que nos preparemos verdaderamente para esta gran fiesta, que podamos gritar por fuera y por dentro, ¡Viva Cristo Rey! ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!